Música Psicopedagogos del Ministerio de Salud que trabajan en los albergues del barrio Tablada de Asunción que se encuentran monitoreando la situación de los chicos aseguran que es normal de que se dé un alto nivel de aplazamiento en las instituciones educativas Estamos con aplazos, varios aplazos de niños que relativamente estaban rindiendo bien Las vacaciones de invierno deben ser aprovechadas para recuperar el tiempo perdido en clase Los padres son el pilar fundamental, la clave es que deben adoptar disciplina Pueden ayudar controlando la conducta de los chicos, poniéndole horas para hacer las tareas No es solamente tele, no es solamente jugar en el patio o hacer lo que pueden Quizás puedan trabajar 15 minutos con el cuaderno, parar un poco, volver a hacer la tarea que traen de la escuela porque la verdad que hay mucho desorden ahora Con imágenes de Sergio Ucedo, informó Lorena Ponte para ABC Color ¡Gracias! 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 ¡Gracias!